Hola a todos, soy Óscar Durán y estamos aquí como todos los martes con un nuevo y fascinante episodio de Extrategia Podcast, el podcast del emprendimiento digital en Latinoamérica. Y hoy vamos a hablar de un tema que a mí personalmente me encanta, que es el tema de la educación, la educación en ciencias, pero no cualquiera, digamos, no cualquier tipo de educación, sino cómo educamos en algunos aspectos específicos utilizando tecnologías, utilizando tecnologías de punta como Machine Learning, como Inteligencia Artificial, incluso Realidad Aumentada. Y para eso estamos con Bruno Ávila, que es el fundador de Hope, una startup peruana muy, muy interesante, que ya él seguramente nos va a contar de qué se trata. Entonces, Bruno, bienvenido a Extrategia, muchas gracias por aceptar mi invitación. Hola, Oscar, buenas noches. No, gracias a ti más bien por invitarme a tu programa. Súper. Bruno, cuéntanos un poquito de ti. ¿Cómo llegas al mundo del emprendimiento digital? ¿Cuál ha sido tu camino? A ver, bueno, yo soy una persona que tiene 30 años ahorita. Yo estudié en la Universidad de Ingeniería y yo desde que era pequeño siempre me gustó el tema educativo. Siempre me gustó enseñar, siempre me gustó como que absorber conceptos y de alguna manera traducirlos a un lenguaje un poco más sencillo. Y mis amigos desde niño me decían, no, oye, tú tienes esa habilidad para esto, ¿no? Como que, oye, explícame la clase de Historia, explícame la clase de Matemática, ¿no? Y, pero, era como hobby, pues, ¿no? Ahora son más compañeros de clase. Y ya cuando ingresé a la universidad, bueno, me dediqué a mi carrera, pero siempre tuve este, esta incomodidad de que, de que era consciente que la educación en Latinoamérica no era tan eficiente. Había muchos problemas, ¿no? En Colombia, en Perú, en Chile, hasta México, o sea, en general, educación latina, en los rankings internacionales, están bastante bajos. Y yo empecé mi carrera de educación a los 19 años. Es muy loco cómo pasó, porque yo en esa época hacía voluntariado de un techo para mi país, que es una organización, una ONG chilena que se dedica a construir casitas a gente en situación vulnerable. Y yo, bueno, ahí conocí una familia, y en la familia había una niña de 6 años que tenía problemas con matemática, ¿no? Y cuando yo la enseño, digamos, como que el profesor no le sabía enseñar a su clase cómo sumar. Y yo con la niña le digo, oye, pero mira, esto podemos hacerlo así, ¿qué te parece esta técnica, no? Con los dedos, no sé. Y la niña le encantó. Y la madre vio y me dijo, oye, tú deberías ser el profesor de la clase, ¿no? Pero, este, le digo, no, bueno, yo soy un estudiante de ingeniería. Y a partir de ahí fue como que me quedó el, ese bichito, aquí le decimos mucho en Perú, el bichito, cuando tienes una idea muy dentro de tu cerebro. Fue que, oye, debería ver la forma de desarrollar algo así, ¿no? Y luego a los 19, eso fue a los 19 años, luego recién a los 21, donde, perdón, a los 20, con unos amigos de la universidad, fundamos, confundamos una ONG que se dedicaba a justo enseñar matemática y letras e inglés a niños justo en este distrito, ¿no? Que es un distrito económicamente vulnerable aquí en Lima. Y íbamos a las clases, le enseñamos a los niños, y ahí fue que ya dije, oye, yo me quiero dedicar a esto, ¿no? Yo quiero ser profesor, ¿no? Bueno, obviamente, este, acabé mi carrera, ¿no? En ingeniería, estuve trabajando un tiempo en el sector privado, pero, digamos, la ONG fue una etapa de la universidad, pero siempre me quedó esa situación de querer regresar. Pero, como sabes, obviamente tienes que tratar de hacer un negocio viable, ¿no? Porque no solo de donaciones puedes vivir, ¿no? Entonces, ya... Hay que pagar las cuentas, decimos aquí. Hay que pagar las cuentas, efectivamente. Y, bueno, estuve trabajando en el sector privado unos cuantos años. Viví una vida tranquila, pero igual siempre quería regresar al otro lado, ¿no? El tema educativo. Y, bueno, pasaron los años y luego conocí a quien no olvide, mi socio. Él era programador y también tenía esta mística de la educación, ¿no? Él también era como yo, que le gusta enseñar, le gusta absorber conceptos y enseñarlo de una forma súper fácil. Y juntos empezamos a desarrollar sus soluciones en realidad aumentadas, ¿no? Porque él justo manejaba esta tecnología. Yo ahí era más que el tema de contenido. Y cuando lanzamos la primera app, que fue una versión de prueba, la verdad, en un día tuvimos como más de mil descargas. Fue súper loco cómo ocurrió, ¿no? Y mucha gente nos empezó a escribir, oye, me parece increíble, por favor, desarrolla más temas. Habíamos lanzado un juicio en realidad aumentada de animales. Y un montón de niños en Latinoamérica, de Perú, México, Chile y Colombia, se empezaron a descargar en la app. Y luego con mis socios dijimos, oye, hay que darle forma, hay que ver qué más podemos hacer, ¿no? O sea, fue como un juego y ya cuando vimos esa respuesta de la gente, dijimos, hay que evaluarlo, ¿no? Postulamos Trat Perú, aquí en Perú, que es un fondo del Estado peruano que te da dinero para desarrollar una empresa. Ganamos Trat Perú y a raíz de ahí con mis socios, ¿sabes qué? Y él también está trabajando, nos quitamos nuestros trabajos y nos metemos all in en esto. Y así fue como nació Hope, literal. Tuvimos el financiamiento, vimos que había una buena respuesta del público, era un producto muy bonito. Y dijimos, bueno, ya, vamos a enfocarnos a esto. Y así fue como nació Hope en el 2018. Qué buena historia, qué buena historia. ¿Cómo fue ese momento en el que tu socio y tú dijeron como, bueno, ya, vamos a soltar el trabajo y nos vamos a arriesgar? Que normalmente es un momento que para el emprendedor es difícil, ¿no? Porque muchas veces la, yo le llamo como la tranquilidad de la vida corporativa, pues te permite hacer muchas cosas en la vida, ¿no? Y dar ese salto no es tan sencillo. Entonces, ¿cómo fue ese momento? Es raro lo que dices. Entonces, de hecho, obviamente, mi familia me decía, oye, ¿estás loco, no? Evalúa bien, no, ten cuidado. Pero la verdad es que yo creo que cuando tú tienes un sueño en tu cabeza, tienes, no sé cómo decirle, una inspiración, es como que no. Estoy seguro que lo voy a hacer bien. O sea, creo que, a raíz de que yo dije, bueno, cuando creamos el proyecto, porque era un proyecto, ahí no era una empresa todavía, con mi socio, vi que se podía hacer real y empecé a ahorrar dinero, ¿no? Y dije, bueno, ya, voy a renunciar en seis meses, ¿no? Y empecé a ahorrar dinero. Empecé a ahorrar, empezó a ahorrar, porque no es que renuncie o el día siguiente la empresa despega, ¿no? O sea, es más, nos tomó como dos años hasta ver el primer centavo de ventas, ¿no? Entonces, tú imaginas, estar dos años sin recibir un sueldo es bastante duro. Sobre todo si vienes del mundo cooperativo, que estás acostumbrado a que a fin de mes te llegue tu sueldo, ¿no? Y aquí, en mi caso, fue así. Al principio fue duro, pero en verdad siempre estaba confiado. Dije, bueno, ya se rebusco mi gasto por acá, dejé de salir. Literal, los fines de semana simplemente estaba metiéndole horas al proyecto. Y, pero también el ganar Estrada Perú como que nos ayudó en la confianza, ¿no? Porque, de hecho, fue un fondo importante de dinero, que eso nos ayudó al menos para sobrevivir unos meses. Y también para contratar gente para que saquemos el producto más rápido, ¿no? Y, bueno, ahí dije, bueno, ganamos Estrada Perú y ya está, ¿no? O sea, es una señal del destino que tenemos que dedicarnos a esto. Y ahí fue cuando nunca me voy a olvidar que a la semana siguiente que nos llevó la carta Estrada Perú, fui donde mi jefe, oye, ¿sabes qué? Muchas gracias por todo. Y me dijo, ¿qué? ¿Qué está pasando? Esta es mi casa. Yo sé qué va. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Exacto. Y, bueno, fue divertido, ¿no? Porque fue una aventura, porque al principio fue, dejó, de hecho, tampoco yo le dije a mi jefe, mira, voy a un mes y medio como para yo irme de la compañía, ¿no? Hasta que busques el reemplazo, ayudarte a arreglar tus procesos. Y en paralelo, ese mes y medio también yo con mis socios estaba todos los días trabajando, porque, claro, yo ya sabía que desde el día uno que me iba de la compañía que me pagaba el sueldo, ya yo mismo era, ¿no? Como ya estaba, yo ya estaba solo contra el mundo, ¿no? Y, bueno, yo creo que fue un periodo de aprendizaje bastante positivo, porque ahí lo que aprendí fue que tenía que confiar en mí mismo, porque ahí no hay papá, ni mamá, ni amigos, no. Tú mismo eres quien te lanzaste, ahora tú mismo ves cómo lo solucionas, ¿no? Como que te ayuda también a crecer y a madurar. Total, total. Y, además, es súper curioso, porque mucha gente dice como, bueno, me lanzo y ahí empiezo a generar ingresos de alguna manera. Y, bueno, y en el caso de ustedes, fueron dos años, que probablemente fueron dos años de trabajo muy duro para lograr de alguna manera sacar adelante el modelo, ¿no? Exacto, fueron dos años, en verdad que fueron como un año y diez meses, más o menos, pero son casi dos años, porque fue bastante duro, porque, claro, la gente piensa que ya renuncio y ya está. Yo, como obviamente he hecho un colchón de ahorro y mis socios también, porque los dos decidimos meternos en esto, fue difícil, porque habíamos proyectado un año, no un año y diez meses, ¿no? Sí. Y fue duro, pero yo creo que a medida que tú vas confiando en lo que haces y a la parte de la gente que le van mostrando el app o la plataforma realmente aumentada que estábamos haciendo, ahí no damos cuenta que, oye, sí, es un producto que va a vender, es un producto que la gente lo va a querer, y de hecho sí es un producto que ha impactado en muchas personas, ¿no? Les encanta. Y siempre me dicen, no, y tiene más temas y más temas, y ahorita más bien estamos en la cola, en el cual ya no tenemos tampoco tanta gente como para desarrollar más temas, ¿no? Pero ahorita el ritmo que tenemos sí nos ha ayudado bastante a crecer y a llegar a la cantidad de usuarios que tenemos ahora. Qué bueno. Hablemos de Hope un poco. Cuéntanos en detalle qué es Hope, cómo lo hacen, qué hacen, y en qué andan hoy en día. Bueno, Hope es una startup en la cual enseñamos cursos de ciencias, ingeniería y tecnología a los niños y niñas, entre primera infancia, bueno, no primera infancia, pero niños entre cinco a nueve años de edad, ¿no? Que justo es en la edad en la cual muchos niños y niñas recién están empezando a comprender el mundo, y es una edad en la cual los niños y niñas pueden comunicarse, saben lo que quieren, tienen necesidades, y le dicen, papá, mamá, quiero esto, etcétera. Entonces, para nosotros es clave esa edad, porque queremos meterle la curiosidad por las ciencias, oye, ¿sabías que la gravedad en los planetas existe a raíz de la fuerza, la aceleración, velocidad, animales, mamíferos, ¿no? Se clasifican así, o sea, desde esa edad tú le tienes que inculcar a los niños el respeto por muchas cosas, ¿no? Y nosotros lo que hacemos es eso, le damos esta herramienta de realidad aumentada para que ellos descubran el mundo a su alrededor, solo que en vez de que vayas al zoológico o te vayas por allá, lo tienes en tu mesa, ¿no? Acá te aparece un planeta, te aparece un animal, un dinosaurio, el corazón, el cuerpo humano, para que tú lo vayas experimentando y veas cómo es tu cuerpo por adentro. Y lo que buscamos es inspirar a los niños a que desarrollen estos temas en ciencias, para que cuando sean adultos sean conscientes, no sé, medio ambiente, como el tema de animales, sean conscientes, por ejemplo, no sé, pues, erradicar a la gente que piensa que la tierra es plana, ¿no? O sea, oye, la gravedad funciona así. Por ejemplo, ahorita estamos haciendo un cursito de medio ambiente para cuidar el agua, ¿no? En realidad aumentada también, y para que las niñas y niñas desde pequeños sepan que cuando se bañan tienen que bañarse con el agua justa o cuando se bañan los dientes no dejen correr el agua, no sé. Entonces, esas cosas que parecen muy sencillas las metemos al niño y niña desde muy pequeño y a eso nos dedicamos, ¿no? Le damos esas herramientas en realidad aumentada para que ellos las usen o ellas y ellas las usen y así se diviertan, ¿no? Desarrollan su inteligencia espacial, de hecho. Muy interesante. Yo soy papá de un niño de seis años y literal, mientras hablabas, me lo podía imaginar como interactuando con ese tipo de cosas, fascinado absolutamente, porque pues una cosa es leerlo o colorearlo y otra cosa es verlo de alguna manera moviéndose incluso por ahí. ¿Cómo funciona el tema en términos de, pues los niños son los usuarios, pero ¿quiénes son sus clientes? ¿Cómo a dónde se dirigen ustedes? ¿Con quiénes cierran los negocios de alguna manera? Nosotros, a ver, nosotros inicialmente empezamos viniendo a los colegios, lo que se conoce como el sector B2B. En Lima específicamente vendíamos a colegios desde el año 2019 hasta antes de la pandemia de 2020. Sin embargo, con los colegios sí fue un proceso bastante duro porque el colegio tiene una forma de enseñar los temas y cuando veían una herramienta revolucionaria como esta, inclusive chocábamos mucho con muchos profesores. A pesar de eso, nos daba mucha gracia porque los profesores más jóvenes eran los que convencían para comprarlos y eran los que usaban la educación en clase. Pero los profesores de una cierta edad, miren, yo he enseñado así ciencias naturales y no lo voy a cambiar. Luego llegó la pandemia y la pandemia sí nos cambió por completo el modelo de negocio. Entonces, muchos colegios, de hecho, dejaron de comprarnos porque las clases virtuales, o sea, también la plataforma no estaba diseñada para clases virtuales porque está diseñada para que el profesor tenga la tablet en clase, la muestra en proyección y así los niños como que, ah, profesor, yo también quiero, ¿no? Y ahí se ponían a jugar. Y lo que hicimos fue cambiar la plataforma para que sea usada por el niño o la niña. De frente a ellos con la tabla de ellos mismos podían ver el dinosaurio, el animal, etc. Y ese cambio nos tomó como seis meses hacerlo y recién en octubre del año pasado lanzamos Qbox, que es este producto diseñado para niños. Entonces, pasamos de un B2B a un B2C y nuestros clientes son padres y madres de familia entre 28 a 45 años, que tienen hijos e hijas entre 4 a 10 años de edad. En ese rango estamos. Y ellos son nuestros clientes, ¿no? Pero los usuarios son sus hijos e hijas. Qué buena historia, porque además ese pivote no es tan fácil. Muchos se quedan ahí, ¿no? Como, ok, llegó la pandemia, me quitaron los contratos, los colegios, pues esto se acabó. ¿Cómo fue ese momento y cómo lo abordaron en el equipo y, digamos, con tu socio y con todos? O sea, en verdad es cierto lo que dices. Llega el pivot y mucha gente no quiere pivotear porque no acepta que, oye, las condiciones cambiaron. Uno pensaba que esto iba a dar dos semanas. Con mi socio, cuando vimos lo de China, que ya desde enero del 2020, ya no era solo China, ya era Asia, ya se está expandiendo por el mundo. Ahí fue que, en verdad, empezamos a pensar en el plan B, ¿no? ¿Qué pasaría si los colegios se... Es enero catastrófico, ¿no? Demola el negocio. Sí, total. Los colegios desaparecen y empezamos a hacer el proyecto para niños, o sea, para que el niño sea el usuario de la plataforma, pero toma un tiempo, ¿no? Porque no es que el cambio lo hace de la noche a la mañana, toma un tiempo porque tienes que cambiar el algoritmo, el proceso, un montón de cosas. Y, pero ya aquí en Perú, la cuarentena fue en marzo del 2020, a mediados de marzo. Ahí no teníamos otra opción, era sí o sí, cambio de modelo de negocio. Solo que nos tomó tiempo justo por el desarrollo del producto, que era lo que más nos tomaba tiempo. Y nosotros, en verdad, el cambio lo decidimos casi inmediato porque ya habíamos visto lo que estaba pasando en China, vimos lo que pasó en Italia, que en febrero en Italia fue cuarentena. Y vimos, bueno, claramente va con el internet en Perú, no, eso es obvio, eso se viene pronto. Y ya empezamos a cambiar el chip y empezar a trabajar en estas nuevas apps que eran para niños, ¿no? Entonces, sí, al principio fue duro porque vimos inclusive muchos amigos que tienen startups que no lo querían aceptar. Pero la verdad es que si tienes un campo, o sea, no era un tema de que una ciudad o un país, no, era un tema mundial. Y tienes que adaptarte, si es como que, no sé, pues tu moneda se evalúe, no te queda otra vez cambiarte a dólares, etc. O sea, no tienes otra opción, ¿no? Y yo creo que a medida que acepte que hay un cambio grande de tablero, es un nuevo juego, mejor te va a ir. Sí, total. Era inevitable también, ¿no? Un poco. Era inevitable, sí, era inevitable. Y en verdad, inclusive, debo aceptar que no fue mejor porque la venta con los coles era muy difícil, el profesor te cuestionaba mucho. En cambio el papá y el mamá, oye, yo también quiero. Y además, nos ha pasado que los padres se quedan jugando con los niños. Una madre o dos escribía y me dice, joven, por favor, ¿me da otro Cubox? Y yo le digo, no, pero ¿qué pasó? Yo pensando que no le funcionaba el producto. Lo que pasa es que mi esposo se quedó jugando con los animales y es para mi hijo, ¿no? Y ya, vamos a comprar otro. Y ya, bueno, le enviamos el otro. La verdad es que nos ha pasado una esposa bien divertida. Total, total. Y quizás ese cambio también les dio una posibilidad de escalar como más allá como de Perú, ¿no? Sí. De alguna manera. Sí, de hecho, nuestra meta el siguiente año es llegar a Chile y a Colombia. Ahorita solo estamos enfocados en Perú porque como vendemos ese producto físico, que justo lo tengo aquí, estas tarjetitas, es un producto físico. Ok. Y hay que distribuirlo en el país donde estás, ¿no? Pero ya nos estamos empezando a contactar con algunos distribuidores que se contactaron nosotros en Colombia y Chile y decimos, oye, yo quiero eso en mi país y esperamos ya para el siguiente año abrirlo, ¿no? Y también estamos desarrollando apps que no tienen que tener tarjetas, sino que simplemente las cargas del App Store y Play Store. Pero, ¿qué ocurre? Sobre todo las madres, porque nos pasa mucho con las madres de familia, quieren ver un producto físico, quieren tocar algo. Ok, qué interesante eso. Sí, no, porque al principio nosotros habíamos hecho un par de apps y era curioso porque las apps se descargaba la gente de Asia y la gente de Estados Unidos y algunos de Europa, pero en Latinoamérica no pegaba, no había muchas descargas. Y luego indagábamos, ¿no? Entrevistamos a un par de clientes que nos compraron y ahí descubrimos que la mayoría de clientes, sobre todo mujeres, querían ver un producto físico, ¿no? Querían ver lo que estaban comprando, por así decirlo. Y eso ocurría mucho. Eso está muy interesante. Muy curioso, además, ¿no? Claro, porque el latino, parece mentira, pero el latino, claro, compra algo y te estoy comprando, ¿no? O sea, que quiero verlo, ¿no? Quiero tocarlo, quiero sentirlo, quiero leerlo, no sé. Y ahí entendimos por qué vendiendo las apps solo por el App Store o Play Store no nos fue tan bien en Latinoamérica, nunca. Y dijimos, bueno, entonces hay que llevar estos productos físicos. Que sí, a veces es complicado porque tienes que distribuirlo, pero esa es la llegada. O sea, no hay otra forma de venderles estos productos. Pero como son tan distintos a lo que estamos acostumbrados, la forma de venta también cambia, ¿no? No es como venderlo por internet. Claro, total. ¿Cómo ha sido el proceso, Bruno, de como integrar la educación con este tipo de tecnologías? ¿Cómo es, digamos, ese proceso como casi que de diseñar los cursos y entender qué funciona y qué no funciona? Nosotros cuando hicimos la primera versión del App de Hope, trabajábamos con unos profesores que eran aquí del Ministerio de Educación del Gobierno peruano. Los contratábamos para estructurar el contenido acorde a la malla curricular nacional porque inicialmente el negocio era enfocarnos con los colegios, ¿no? Entonces, no sé, en primaria se enseña la división entre mamíferos, ¿no? En segundo grado se enseña conceptos básicos de tamaño de los planetas, no sé. Y eso nosotros, así fue como estructuramos el contenido. Luego, cuando pasamos del B2B al B2C, simplemente como ya el contenido se ha estructurado, lo adaptamos a nuestra manera y se lo mostramos al niño, ¿no? Y también nosotros tenemos un grupito de niños a los cuales le lanzamos siempre la versión beta, que es la versión de prueba, y nos dicen, oye, este botón mejor que este acá, este color, etcétera. Porque finalmente los niños son quienes usan, ¿no? Y algo curioso que nos pasó fue que nosotros el App, no sé, nosotros los adultos usamos el celular de forma vertical, ¿no? Perdón, horizontal. Perdón, vertical. Vertical. Y cuando, y los botones estaban como para que sean de forma vertical, y cuando hicimos este test con los niños, nos damos cuenta que los niños, lógicamente como que, como el dedo gordo de los niños es más chiquito, no llegaba al centro de la pantalla, y muchos querían, como que estaban así inclinados, y dijimos, no, entonces hay que hacer el App de forma horizontal y no hay forma de girarlo. Y pum, les encantó, y el botoncito más cercano a la derecha para que el niño esté como un joystick, y es increíble, ¿no? Esas pequeñas cositas las fuimos probando poco a poco con el público para lanzar el producto final. Qué interesante eso, qué interesante. Además, es como el valor de poder probar con el usuario real, de alguna manera, ¿no? Y en el segmento de ustedes, pues, con niños. Sí, la retroalimentación es muy potente, es básica. Yo sí a los emprendedores le diría, lo primero que tienes que hacer es tratar de probar tu producto en el mercado. No importa cuando es perfecto, no interesa. O sea, pruébalo, porque de todas maneras la gente te va a pedir mejoras. Es obvio, es normal, porque no existe el producto perfecto, pero sí existe el producto bien escuchado. Total, total. Bruno, y ahora, desde el otro lado, ¿cómo ha sido un poquito, o cómo fue el proceso de introducir estas tecnologías en el mundo de la educación para gente que no está como tan acostumbrada a esto? O sea, como, ¿yo cómo voy a aprender de ciencias con este tipo de tecnologías? Un poco lo que tú decías ahorita de los profesores que llevan toda la vida enseñando con un libro y, pues, ¿para qué me voy a querer cambiar? Ese pitch, un poco de vender una nueva tecnología en educación, ¿qué experiencias les ha dejado? Lo primero que aprendimos fue que, para convencer a profesores mayores a 45 años, era muy difícil, literal, era una batalla perdida. Era, tú le podrías traer, inclusive, no sé, lo más tecnológico que podría que le hagas para citar la vida, pero encontramos mucha resistencia. Y lo primero que hicimos fue empezarle a dar pitches a los profesores más jóvenes, ¿no? Yo tengo 30, mi sucio tiene 25, bueno, en esa época teníamos 28 y el 23, y con un profesor que tenía hasta 45 años, era, te escuchaba, estaba interesado, oye, inclusive querían que lo compremos para sus hijos, ¿no? Porque nos quería comprar para sus hijos. Y ahí era, yo lo que vimos, al menos, fue que estos profesores veían el valor, ¿no? Decían, oye, qué paja poder aprender así. El temita es que cuando le doy de comer al dinosaurio, oye, ¿sabías que un león puede comer, no sé, 15 kilos de carne en un solo día, ¿no? Este, que puede dormir más de 10 horas al día. O sea, a medida que tú veías, literal, al león dormir o comer o con su cachorro, ¿no? Y lo que siempre hacíamos con los demos era mostrarles a los profesores de frente. Yo llegaba con mi tabla, el proyector, mira, esto se va a ver así. Y pum. Y yo ya veía quiénes estaban interesados y quiénes no, ¿no? Y luego trataba de conversar con ellos, ¿no? Porque esa venta, como te digo, de colegios era, es muy difícil. Ahora, yo estoy seguro que ahora por pandemia ha cambiado totalmente su percepción. Estoy convencido. Pero la verdad es que en el B2C nos va tan bien que yo digo, bueno, sí queremos regresar a B2B, pero de momento, ahorita, el crecimiento está en el B2C, ¿no? Porque ha sido bastante... No se ha ido bien, no se ha ido bien. Total. ¿Cuáles han sido los principales aprendizajes que han tenido como emprendedores en este camino? Ya llevan tres años, cuatro años casi. Tres años llevamos, sí. Yo diría que el primero es que tienes que saber enfocarte o tenemos que saber enfocarnos en el segmento. Por ejemplo, a nosotros nos tomó un par de meses para darnos cuenta que estábamos perdiendo el tiempo y con el colegio, por ejemplo, tenía muchos profesores de tal edad. Bien, acá no vamos a entrar de ninguna forma. Ni siquiera respondía a los correos, ¿no? Cuando había profesores jóvenes, pero que tenían poder de decisión, ahí íbamos con todo. En las reuniones íbamos con todo el pitch, íbamos con lo mejor de lo mejor. Cuando había profesores donde los profesores jóvenes no tenían poder de decisión, íbamos con cautela, pero tampoco gastábamos mucho tiempo. Y esa estrategia nos tomó desarrollarla, como digo, como un par de meses, porque aprendimos en la práctica. En las reuniones nos dimos cuenta de que eso ocurría. Y luego en el B2C lo clave siempre es saber escuchar a tu público objetivo, ¿no? Porque siempre tu público es quien te va a comprar, ¿no? Entonces no te puedes cerrar en decir, no, esto es así porque yo quiero. No, el producto es para ellos y para ellas, por lo tanto tienes que diseñarlo a esa manera, ¿no? Y otra cosa es que también te vas a equivocar, ¿no? Es normal. Es parte humana errar. Pero lo importante es que te des cuenta que te estás equivocando y veas la forma de solucionar tus errores de la forma más rápida y que aprendas de esos errores, ¿no? Eso es básico. Y también siempre yo lo que hacía era consultar mucho con muchos amigos, ¿no? Oye, ¿qué te parece este cambio que voy a hacer? ¿Qué te parece esta estrategia, no? Con gente que yo consideraba que eran, tenían mucha experiencia en un campo, no sé, de ventas o de marketing o operaciones sobre servicio al cliente. Yo les consultaba, oye, ¿qué te parece esto que voy a hacer, no? Entonces yo siempre he sido mucho de consultar a amigos míos, ¿no? Y creo que uno de los éxitos de Hope es que siempre escuchamos todo el feedback que nos dan y de alguna manera vemos cuáles podemos aplicar a la startup para mejorarla, ¿no? Y yo creo que mucha gente no sabe eso, no sabe escuchar. Parece mentira, pero escuchar no solo, ah, sí, escuché que dijiste algo. No, escuchar es, dijiste algo, lo proceso, lo comprendo, te pregunto, oye, ¿es así? Ah, ok, ya. Y eso, Oscar, no te imaginas cuánto nos ha ayudado. Solo escuchar las ideas de gente en la cual confiábamos no se ha ayudado mucho a crecer. Eso está buenísimo, está muy interesante. Es una habilidad, además, que no todo el mundo tiene, como tú dices. Uno se encuentra, yo tengo la oportunidad de ser mentor en algunas aceleradoras, y cuando a veces uno se encuentra equipos de emprendedores que están tan enamorados de su idea que literalmente te están mirando a los ojos, pero tú sabes que no te están escuchando. Es increíble. Es que sí, hay un montón de gente que, no, pero es que esta es la solución. Y alguna vez leí una frase cliché que decía, no te enamore de la solución, enamórate del problema, ¿no? Pero yo también he visto muchos emprendedores cuando estuve en este programa de aceleración de LUTEC, en Perú, que es una aceleradora de negocios, eran, a veces, muchos se encierran en su producto, servicio, proyecto, y no están abiertos a críticas. Y nadie es perfecto. O sea, todos hemos piroteado alguna vez el producto o servicio. Es más, hasta el día de hoy, no sé, empresas como Facebook, como la interfaz, las paran cambiando cada rato. O sea, es porque paran escuchando a sus clientes. O sea, si alguien como Facebook o como Amazon o como Apple para cambiando, ¿por qué tú que eres más pequeño? No, o sea, a veces, inclusive también lo que hemos visto es que muchos emprendedores, inclusive son muy, su ego es muy alto, ¿no? Y dicen, no, yo tengo la razón, él no sabe, no tiene empresa, él no debe saber. Y ese es el error número uno, que lo veo siempre, porque cada persona siempre tiene un background distinto. O sea, así vengas del sector de que vengas, siempre tienes algo que aportar, siempre. Y yo creo que ahí la clave del éxito es saber identificar a estas personas, preguntarles, oye, ¿qué te parece esto, no? Porque inclusive hay muchas preguntas, no inclusive de su experiencia personal, pero como usuario, ¿no? Oye, mira, así como lo que tú me dices, ¿no? Yo tengo un amigo, por ejemplo, que trabaja en el sector seguridad, que no tiene nada que ver con educación. Me decía, oye, he visto que mi hijo a veces, este, las noches, después de comer, siempre quiere ver su dibujo, no sé, Peppa Pig, cosas así. ¿Qué tal si en vez de que vea Peppa Pig, pucha, este con tu producto, ¿no? Alguna manera de que quiero que se le hagan los dientes, no, esas cositas salen en una conversa, ¿no? Y luego ya con mis socios, oye, hay que ver alguna forma de diseñar algo para que este, el producto calce con las necesidades, ¿no? Y eso sale conversando, solo hablando con otra persona. Total, total. Oye, qué buena, qué buena conversación. ¿Hay algo de lo que te arrepientes? ¿Alguna decisión que hayas tomado, algo que hayas hecho en todo este camino? Bueno, la verdad que no. O sea, probablemente sí me he arrepentido muchas veces en muchas cosas, pero siempre decía, bueno, shit happens, ¿no? Es como que, va, hay que continuar. Probablemente me arrepiento de no haberme enfocado en el B2C antes. Probablemente si me hubiese enfocado en el B2C antes, nuestros números serían mucho mejores. Pero bueno, ahora estamos en el B2C y de hecho no está yendo bien. Simplemente se hubiera adelantado este periodo, ¿no? Sí, claro. Pero de ahí no recuerdo otra situación en la cual diría, me arrepiento de esto. Porque normalmente soy, bueno, pasó esto, ok. Pasó esta desgracia, bueno, veamos la forma de solucionarlo. No soy de las personas que se lamentan, que dicen, no. O sea, simplemente yo veo problemas y con mis socios siempre los jalo a los problemas y digo, bueno, veamos de qué forma tendremos de solucionarlo. Y eso también es importante, ¿no? Porque en mis socios somos nunca de arrepentirnos o de ver cosas negativas, sino tratar de ver el vaso medio lleno a las situaciones que ocurren. Claro, buenísimo. Tenía una pregunta y se me acaba de olvidar. Supongo que entrevistas muchos emprendedores y... No, te iba a preguntar un poco sobre cómo te imaginas el futuro de la educación. Yo también tengo la fortuna, y digo la fortuna porque creo que es realmente una fortuna poder ser profesor y educar y contribuir un poquito en la educación de los demás. Pero, ¿cómo te imaginas un poquito el futuro de la educación, sobre todo de los niños, que son como la base de todo en las sociedades? Yo visualizo que lo que va a ocurrir es que los profesores van a pasar a ser tutores. Ya no van a ser que el profesor es el que te enseñe el contenido, sino que inclusive van a ver tablets o, bueno, en la computadora misma el contenido va a ser un video, tal vez, o un software de la realidad aumentada, ¿no? Donde el cual te va a enseñar el contenido y simplemente el profesor va a ser un tutor, un mentor. Porque nosotros consideramos que la labor del profesor es la más... O sea, al menos para mi socio y para mí es el trabajo más importante de la sociedad. Más importante inclusive que un doctor, más importante que un ingeniero, un abogado, no. Para mí el profesor es lo más importante que tiene una sociedad. Porque un profesor es quien alimenta información a las futuras civilizaciones. Y lo que yo creo que va a ocurrir es que el profesor, a raíz de esta pandemia, van a salir soluciones de contenido hacia los niños y niñas. Y el profesor va a estar ahí para apoyarlos. ¿Tienes una consulta? Profesor, no entendí. Ok, como una asesoría un poco más personalizada. O un career coach, ¿no? Le va a decir, oye, cuando crezcas, enfócate, te gusta hacer esto, expresa tus emociones, canaliza tu forma de aprender, ¿no? O sea, yo veo más que porque el profesor va a ser este mentor que te va a ayudar a crecer, ¿no? Porque van a haber tantos... Porque yo creo que hacia donde se dirige la educación es una plataforma online como Cana Academy, en la cual ya la plataforma te enseña. Y simplemente si tienes alguna consulta ahí, ahí es donde va a ser el profesor, ¿no? Pero sí o sí el profesor tiene que estar presente en la clase. Y que van a haber esquemas híbridos también, ¿no? Yo creo que ahora la pandemia lo que nos ha demostrado es que los colegios van a empezar a duplicar su capacidad porque van a haber mitad alumnos en la clase y otras mitad alumnos en internet, ¿no? Tres días, grupo uno, dos días, grupo dos. Y lo único que tienes que hacer el colegio simplemente es contratar más profesores porque ya no tienes que duplicar el espacio físico. Puede ser el mismo espacio físico, pero con el doble de alumnos. Entonces yo creo que... Sí, claro. Es más, hasta el triple. Si es que los colegios se empiezan a meter a clases virtuales a lo Cana Academy, ¿no? Yo creo que ahí vamos a apuntar en el mundo educativo, ¿no? Dentro de unos 15, 20 años. Muy interesante esa visión. Bruno, y ya para ir cerrando, yo soy un fan de los libros y de la lectura. Yo creo que leer lo lleva a uno no solo a conocer como nuevos mundos y nuevas formas de ver la vida y ver el mundo, sino también un poquito como de estructurarse de alguna manera. ¿Qué libro nos recomiendas hoy? Justo hace poco estoy volviendo a leerme un libro que es de un psicólogo norteamericano que se llama El poder de la mente subconsciente, de Joseph Murphy. Psicólogo de los años 50, 40, que asesoraba a presidente de Estados Unidos. Y el tipo habla justo del poder de, bueno, el libro, el título lo dice, ¿no? Es un libro acerca de cómo nosotros si visualizamos metas, si visualizamos objetivos en nuestras vidas, tu mente subconscientemente va a empezar a trabajar en esos objetivos. Es bien interesante, la verdad. Inclusive puede sonar medio cliché, medio agente yoga, pero lo cierto es que yo lo leí hace como, cuando estaba en la Universidad, me acuerdo, y sí, yo decía, bueno, yo quiero ese trabajo. Yo voy a querer ese trabajo. Este proyecto me va a ir muy bien. Y, no sé, visualizaba ganando premios, ¿no? Y se cumplía. O sea, parece mentira que subconscientemente empezaba a trabajar, tipo, empezaba a trabajar más horas, pero motivado. Y eso me ayudaba. Luego, si hay un emprendedor que nos está escuchando y que está con su modelo de negocio ya en camino, un libro que les recomiendo también es One Page Marketing Plan, de Alan Deeb, que también es un coach norteamericano muy bueno. Literal, en una página te dice, tu plan de marketing tiene que ser así, y es diseñado para startups, con un presupuesto de no más de mil dólares para empezar a difundir tu negocio, no solo en redes sociales, sino en general en la red, es muy bueno. A mí, al menos, eso me gusta. Y hay otro autor que también, justo fue el libro que terminé de leer el mes pasado, de Andrés Oppenheimer, que es un periodista argentino que yo sigo mucho, la verdad que es un tipo muy brillante. Y él hizo un libro hace como 15 años de la política latinoamericana, ¿no? Se llamaba Basta Historias. Muy bueno el libro. La verdad que la gente, inclusive en el libro también cuentan el problema educativo, pero ya en un enfoque un poco más político y global. Creo que la gente, si está en el mundo educativo, leas ese libro que la verdad es el tipo desnuda del cuerpo entero, la educación latinoamericana y la cachetea, la golpea, pero hasta que no veas el problema real, es que no sabes que estamos en una crisis educativa, ¿no? En esta parte. Total. Total. Bueno, pues grandísimas recomendaciones. Bruno, muchas gracias nuevamente por haber aceptado nuestra invitación, por haber compartido con nosotros tu historia, todo lo que están logrando con Hope y tu visión de este mundo de la educación. No, gracias a ti, Oscar, por invitarme. Y espero que la gente se motive, ¿no? Y que no tengan miedo a emprender, ¿no? Simplemente planifiquen, emprendan. Se van a caer, es normal, pero importa cuántas veces se levantan esas caídas. Claro que sí. Bueno, pues nada, muchas gracias nuevamente, Bruno. Y gracias a todos los que estuvieron conectados hoy en este episodio. Les recuerdo que nos encuentran en cualquiera de las plataformas de podcast en la que a ustedes más les guste. Ahí seguro vamos a estar. Y también estamos en nuestra página web, www.extrategia.co, donde pueden acceder a todo nuestro contenido. Así que muchísimas gracias y nos vemos el siguiente martes con un nuevo episodio. Muchas gracias. Chao, chao. Chao. Chao.